¿Qué son las cifras significativas? Pues son las cifras que distinguen un número de 8. Y yo, para distinguir lo que son las cifras significativas, me pones lo que no son. No son... Pero, a la izquierda... De un número de cimas. Por ejemplo, 0,004567 tiene 4 cifras significativas. O 0, a la derecha de un número de cimas. Por ejemplo, en un campo de forma hay 57.000 personas. Pues estas cifras no son significativas. Porque estas cifras podían ser números, podían ser 56.314. ¿Vale? Sí son cifras significativas. Son distintas de 0 y 0 intercalados. Por ejemplo, 34.025 tiene 5 cifras significativas. ¿Vale? ¿Vale? ¿No puede? Venga. 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 Error. ¿Qué es el error? Siempre que miro algo, comete un error. ¿Vale? Por ejemplo... Si tengo un metro, me mido la oreja y la oreja mide 17 centímetros, el chico me tiene un error que depende de lo exacto que es el aparato. ¿Qué es el aparato un metro? El metro que mide centímetros, ¿no? Pues el error que cometo es más o menos 0,5 centímetros. O sea, siempre la mitad de la unidad más pequeña que puede medir el aparato. Tienes un caruso. ¿Vale? Por ejemplo... Tú cosas que van a 80 kilómetros, ahora. ¿Te ponen multa o no? ¿Te ponen multa o no? A ver. Dice, le pongo multa si vas a más de 80 kilómetros. ¿Te ponen multa o no? ¿Te ponen multa o no? ¿Te ponen multa o no? No. ¿Por qué? Porque si más que 60, puedes ir. desde 79,5 km hora a 80,5 km hora entonces no es seguro porque podría ser menos ahora si marco 61 pero los radarees no los radarees tienen un poco más bastante más 7 km por hora es un estado de los pregustados todas van a preguntar error absoluto y relativo bueno el error no se puede medir tú no puedes medir nada exactamente nada puede medir exactamente nada tampoco es exacto serio tu padre pero vamos a suponer que tenemos un metro de hace y esa es la medida exacta entonces yo mido un campo de furgo que mide 110 metros de largo a esto le llamo el valor exacto vale y luego mido con los pies y mido 115 metros a esto le llamo el valor aproximado ¿qué es el error? pues el error absoluto es el valor exacto menos el valor aproximado o a revés la verdad es que era domingo y siempre es el valor absoluto que es cambiar los signos quitarle el menos voy el error absoluto en este caso sería 110 menos 115 recto ¿vale? y si pero es moja ¿y qué es el error relativo? ¿eh? el error relativo es el error absoluto partido el valor real ¿se le pone en unidades? no el error relativo no sirve ¿y el error relativo? sí el error relativo es que pone metro ¿y no se pone nunca negativo? no siempre positivo siempre positivo nunca negativo siempre positivo y pone ¿eh? 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 error relativo es error absoluto partido el valor exacto y si no es para comparar el error relativo por ejemplo si yo mido una cucaracha que mide 8 centímetros si yo miro 10 centímetros ¿por qué? porque la coja y se me mueve no puedo medir la sarta ¿cuál es el error absoluto? 2 centímetros ¿cuál es el error relativo? pues 2 entre 2 que es 0.25 ¿cuál es la mejor medida? pues esta ¿por qué? porque aquí de un trozo así me equivoco esto mientras aquí en un trozo así me equivoco esto pero que la cucaracha se mueve no se tira ¿cómo? la cucaracha se mueve no se tira pero la cucaracha por eso no la puedes medir yo he probado a cucaracha estírate y no a mí no se me estira no sé ustedes a ti no se me estira